A través de un proyecto de ley que fue presentado por un diputado misionero, proponen declarar monumento natural a los monos aulladores en Misiones. Recordemos que es fauna autóctona de la provincia de Misiones y ante el peligro de extinción, bueno, justamente proponen este proyecto de ley. Pero vamos a conversar con el diputado misionero que ha propuesto esta iniciativa, Rafael Pereira Pijer. Rafael, buen día, ¿cómo estás? Buen día a Mercedes y a toda tu audiencia. La verdad que es una ciudad muy querida por mí. Tenía un amigo, un amigo que... Eduardo Maún, que falleció con su padre hace unos años, bastantes años atrás. Éramos compañeros universitarios y bueno, tengo el recuerdo y el cariño de esa familia. Realmente que transcurrimos momentos muy gratos de la vida, ¿no? Uy, bueno, así que tenés un buen recuerdo de esta ciudad y la gente de acá. Qué alegría, qué alegría, Rafael. Bueno, qué interesante lo que propones, contame, contame de este proyecto. Es un poquito breve el cuadro de Misiones. Misiones, por ley nacional, al tener la mayor biodiversidad de Argentina, es la capital nacional de la biodiversidad. Nosotros tenemos un Ministerio de Ecología y Recursos Naturales, tenemos el primer ministerio hace poco de cambio climático y también tenemos el Instituto Misionero de la Biodiversidad, que guarda incluso rastros genéticos en aquellas especies que están en mucho riesgo de extinción. Más de una especie está declarada ya en peligro de extinción para el resguardo, ¿no? Estamos con todos los organismos que te nombré y otros a nivel nacional. Lo que se pretende es declarar al mono Carayá aullador, se llama porque hace un grito especial, un aullido, es el Aulouta Carayá, que es el negro y el dorado, que no son distintos. Uno es el macho, que mostraste bien en la foto, es el negro, y otro es el dorado de la hembra, que normalmente es dos a uno, dos hembras a un macho. Se vio con los incendios en corriente porque estos monos son autóctonos de corrientes de misión y también de la selva al resto que queda en las zonas de Brasil y Paraguay. Rafael, a propósito, te interrumpo un segundo, en corriente ya han sido declarados monumentos naturales, ¿no? Ya han sido, sí, y ellos tuvieron con sus graves focos indios y se quedan muertes. No que no se escapa el mono del incendio, para decir el fuego, sino porque arrasaron justamente con su alimento principal, que son los frutos y las hojas. Se vio cantidades importantes en corriente con los últimos incendios que transmitieron a nivel nacional. No así en misiones, pero sí son cautivos del mascotismo, de la caza furtiva, de los accidentes que sufren por accidentes de tránsito. Estos son los riesgos mayores y, a través de Luciana Uclander, integrante del CONICET, doctora en ciencias biológicas, posgrado en reproducción de animales salvajes o silvestres, se ha tenido la fundamentación necesaria para avanzar en este proyecto de declarar los monumentos nacionales y que rigen todas las normas protectorias. ¿Y qué significa eso? Es bueno también lo que ustedes hablaron recién en un spot publicitario que pude ver, el Día del Animal, los derechos. Yo soy autor de varios proyectos de la legislatura misionera que avanza sobre esos derechos y, sobre todo, no permitir con la ley nacional articular de la mejor manera para que no exista la violencia de los animales en el contexto humano-animal. Esto es muy importante. Va en consonancia todo, Mercedes. Por supuesto. Va parte de lo mismo, en el mismo camino. Y hablando con Gustavo Vélez, nuestro ministro de Acción Estratégica de Argentina, el otro día de los ecosistemas, porque vamos a poder proteger en la medida que guardemos los ecosistemas, los humedales, la selva paranaense, la nuestra, la propia que está desde un reservorio, nosotros tenemos dos terceras partes del territorio misionero por bosques, cubiertos por bosques. Entonces, tenemos que cuidar esto como algo muy especial, y lo hablaba con el doctor Gustavo Vélez, pero también de Argentina, porque en Córdoba también, y en eso tenemos vinculación para, por ejemplo, orquídeas y demás plantas y la flora, tratar de trabajar en conjunto con otras provincias para colaborar en este instituto misionero de biodiversidad que tiene un gen genético para poder conservar las especies hoy en riesgo de extinción. Qué interesante lo que estás diciendo. Hay otro mono parecido, el carayá rojo, que aparte son efectivos con los humanos, por eso hay que tener mucho cuidado del mascotismo, porque después no pueden volver a su campo silvestre, porque realmente son muy lindos. El rojo, que solo estamos, ya está declarado monumento natural con todas las protecciones, pero hoy nos encontramos que solo hay 40 o 50 misiones. ¡Qué poquitos! Entonces, bueno, estamos viendo de traerlos algunas especies para reproducir de Santa Catarina a Brasil. O sea, que espera, el mono carayá rojo ya es monumento natural en misiones, ahora... Y no hay en corriente, solo misiones y hay 40 o 50, entonces estamos hablando, estamos colaborando con Luciana Oclanda, la que hizo el proyecto del CONICET y salió a la luz para trabajar entre todos, entre el Instituto Misionero de Biodiversidad, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales y el de Cambio Climático, que tiene todo esto que ver con el cambio climático que estamos sufriendo en el mundo, para articular en conjunto y ayudar a esta investigadora a poder conscientizar y traer algunas especies para la reproducción. ¿Y cuántos monos carayá, dorados y negros, hay en misiones aproximadamente? ¿Se han podido contabilizar? Es muy difícil, pero en cada... más o menos ellos ocupan espacios que pueden ir de 4 a 40 hectáreas una familia, ¿no? Ah, bien. Hay muy pocos, pero sí mucho más de los 40 o 50, ¿no es cierto? Los 40 o 50 ya están en muchísimo riesgo, están en una banda roja, que pasaron la amarilla. Esto están, para decirlo con un semáforo en términos sencillos, claro, están en amarillo, los otros están en rojo. Mucho más grave la situación. Pero igual se busca que sean declarados monumento natural para que no ocurra lo mismo que está ocurriendo con los rojos. Sí, porque ya bajaron un 10% en el último tiempo. Esa te iba a preguntar. La población cayó en un 10% y, por supuesto, lo que tenemos que conservar es el hábitat como primera medida. Después los cazadores furtivos, aquellos que quieren tomar como mascota, porque la mascota es hasta linda, pero lo primero que tuvieron que hacer para el mascotismo es matar a la madre, que no se desprende de la cría. Son cuestiones de concientización, que hoy la vamos teniendo, pero los medios de comunicación ayudan mucho, ¿no? ¿Ya presentaste el proyecto? Ya está presentado y hoy se incorpora al boletín de asuntos entrados de la Cámara, porque hoy justo empezamos las sesiones a las 6 de la tarde. Lleva el número 58.933, presentado el 11 de abril. Tuvimos ya una reunión con el Ministerio de Ecología, con el Instituto Misionero de Biodiversidad, y con el Ministerio de Cambio Climático, poniendo en valor, junto con ustedes los medios de prensa, esta como otras especies en peligro de extinción, que hay en misiones principalmente, ¿no? O sea que está avanzado, Rafael, y tiene bastante luz verde el proyecto. Ay, hemos perdido ahí la comunicación con el diputado. Bueno, pero nos ha explicado en qué consiste este proyecto, es muy interesante, como lo decía, el mono aullador rojo ya es monumento natural, ahora se está intentando que el mono aullador negro y dorado pueda también incorporarse para que no ocurra, bueno, para que no siga habiendo tanta pérdida de esta especie, que es una fauna autóctona en misiones. También está en corrientes, pero, como explicaba el diputado, es una fauna importante en la provincia de Misiones.